hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno finalizamos hoy estos capítulos dedicados al peso de nuestro vehículo preguntándonos dónde hay que colocar el lastre si nosotros tenemos la posibilidad de añadir 40 kilos de lastre da igual donde lo pongamos en el vehículo la parte delantera trasera alto que bajo pues vemos que hay diferencias lo primero ya hemos visto que en general nos interesa bajar el centro de gravedad de nuestro vehículo con lo cual el lastre generalmente se trata de colocar en la parte más baja posible de nuestro vehículo como normalmente no andamos sobrados de espacio hay dos opciones que son las más las más conocidas a la hora de fabricar nuestro lastre la primera es el hierro y la segunda es el plomo el hierro es muy barato es fácil de hacer es muy fácil de hacer unas placas de hierro a medida que lo hacen en cualquier calderería y las puedes apilar un poco como las pesas de los gimnasios con lo cual puedes facilísimamente cambiar el lastre el sitio más típico debajo de las rodillas porque es el único sitio donde hay un poquito de hueco le pones dos tornillos de 8 milímetros con tuercas autofrenantes lo dejas fijado y pones el lastre y lo quitas en un periquete y luego tenemos el plomo el plomo tiene una ventaja que es que la densidad es mayor el plomo el hierro pesa aproximadamente unos siete kilos por decímetro cúbico por litro y el plomo pesa unos 11 con lo cual para lograr el mismo peso es más pequeño como vamos a escasos de espacio el plomo aprovechas mejor en los recovecos lo puedes poner más bajito lo puedes poner en sitios en los cuales el plomo no no te cabría opciones puedes comprar lingotes de plomo que tienen la ventaja de que se considera materia prima y no tienen iva es interesante o también lo puedes comprar ya ya procesado por ejemplo son muy típicas las pastillas de plomo de buceador a la hora de manipularlo recuerda que el plomo es un material que tiene problemas de toxicidad o sea que infórmate antes de ponerte a cortarlo a manipular muy bien ya sabemos que tenemos que poner el lastre bajo donde tenemos que ponerlo delante detrás en el medio que influye vamos a ver imaginemos que nosotros ponemos el lastre justo en el punto medio entre los dos ejes vale tenemos un metro y medio de distancia entre ejes y lo ponemos justo dentro a 75 centímetros de cada eje ponemos 40 kilos de lastre lógicamente se van a ir 20 kilos va a incrementar el peso del eje delantero 20 kilos va a incrementar el peso del eje trasero qué ocurriría si pusiésemos los 40 kilos justo encima del eje delantero pues el peso del eje delantero se incrementaría esos 40 kilos y el eje trasero permanecería igual si lo ponemos en una posición intermedia imagínate pues que lo ponemos a un 10 por ciento de la distancia entre ejes pues metro y medio pues 15 centímetros 15 centímetros por detrás del eje delantero pues si está un 10 por ciento de la distancia del eje delantero se llevará el 90 por ciento del peso con lo cual si son 40 kilos se llevará 36 kilos el eje delantero y los cuatro kilos restantes el eje trasero así podemos jugar con el reparto de pesos a nuestra conveniencia para comprobar el reparto de pesos por rueda lo más útil son las balanzas estas de automovilismo que son de cuatro platillos que te dan en la distribución de peso por rueda valen bastante dinero se utilizan muchas veces las verificaciones con lo cual intenta aprovechar para una verificación para conocer un poco el reparto de pesos de tu vehículo qué ocurre si nosotros ponemos por ejemplo el peso por delante del eje delantero imagínate lo ponemos un 10 por ciento por delante 15 centímetros por delante del eje delantero pues fíjate qué curioso el eje delantero recibiría un 110 por ciento del peso 40 kilos 44 kilos se sobrecargaría de dónde salen esos 4 kilos de regalos y yo he puesto 40 esos 4 kilos se los quitas al eje trasero el eje trasero empezaría a levantarse empezaría a descargarse irían 44 kilos al eje delantero y menos 4 al trasero con lo cual pues te das cuenta que puedes hacer repartos realmente extremos y lo pones en la nariz o en el colín del vehículo puedes hacer cambios de reparto de peso bastante radicales es el mismo efecto que si tú vas en un monopatín y pisas en el en la cola en el tail haces un caballito levantas el eje delantero porque estás pisando más allá del eje trasero muy bien ya sé que puedo jugar con el reparto de pesos entre la parte delantera y la trasera donde me interesa más bueno en un vehículo el colocar peso en la parte delantera del vehículo es inherentemente estabilizador me explico cuando nosotros vamos circulando con nuestro coche de turismo que tiene el motor delantero tiene mucho peso en el eje delantero y poco peso en el eje trasero cuando nosotros cogemos una perturbación lateral por algún motivo por el que sea sufrimos una perturbación y nuestro coche se desvía hacia la derecha tenemos un eje muy ligero y el trasero y un eje más pesado el delantero la perturbación va a afectar más al eje trasero el eje trasero se va a ir hacia la parte derecha con lo cual hacia donde se va el morro del coche hacia la izquierda justo hacia el lado del que venía la perturbación por eso si te das cuenta el coche es autoestabilizador si le empujan desde la izquierda el gira ligeramente la izquierda con lo cual te puedes imaginar que el coche poco a poco vuelve a enderezarse es un efecto autoestabilizador es algo parecido a lo que pasa con una veleta una veleta soplas en la parte soplas la parte trasera más grande que la delantera por eso la veleta gira contra el viento ella misma va orientándose contra la fuerza que le está empujando lo veremos algo parecido en aerodinámica qué ocurre si nosotros tenemos mucho peso en la parte trasera esa misma perturbación de la parte izquierda va a desviar más a la parte delantera que la trasera si bien en la de perturbación desde la izquierda el morro se va a ir hacia la derecha con lo cual no se opone a esta perturbación sino que precisamente la amplifica con lo cual por eso los vehículos con mucho peso en el eje trasero son inherentemente más inestables que los que tienen mucho peso en el eje delantero eso es lo que simplemente te va a entender ya sea